¡Suscríbete! 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 Si está todo bien con mi bolsa granel me van a sobrar cuando salen los problemas nadie se te arrimará 70 calaveras y muchos problemas ya son varias guerras de las que me he librado gracias a Dios a la quema Y ay culiaca te voy a olvidar no puedo evitar recuerdo aquellos tiempos con mujeres y champa y en el peligro de no ser un amigo que nunca lo olvido no me confió de nadie por eso es que sigo vivo soy el 70 para que me ubiquen si quieren más para que vayan y digan que te dé al pelo no traen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!